Agarra que no tienes pena Agarra que no tienes pena Las chicas te están mirando El bajo la tumbadora Oye, el ritmo te va llevando Agarra que no tienes pena Las chicas te están mirando Agarra que no tienes pena Las chicas te están mirando Agarra que no tienes pena Las chicas te están mirando Agarra que no tienes pena Las chicas te están mirando 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 Agarra que no tienes pena Las chicas te están mirando Agarra que no tienes pena Las chicas te están mirando Las chicas te están mirando